¿Quieres robos gratis? Pues está de suerte. El día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas, te he dicho. ¿Qué pasa, chavalote? Aquí estoy otra vez. Aquí estoy otra vez, que hay código de nuevo. ¿Qué pasa, chavalote? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Volvemos de nuevo, chicos, a One Piece Game. ¿Y por qué vemos? Pues porque tenemos código nuevo, chavales. Madre mía, la que está liando por ahí, ¿no? Mira, mira, mira qué poderes. Mira qué poderes tiene el cúlega. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¿Y a qué hemos venido, chicos? Pues a por un codigazo, ¿no? Pues venga, vamos al lío, que estos códigos sabemos que ya es dura. Si queréis estar atentos a los códigos de este juego, ya sabéis, chicos, suscribiros al canal. Y es que esto es gratis. Así que venga, vamos al lío. Vamos a darle aquí a menú. Vamos a darle aquí a nuestro pajarito favorito. Y aquí, chavales, tenemos que poner el último de los códigos. El código es... 100K Twitter. Vale, que va a ser un código que nos va a dar papazos. Ahora mismo tenemos 1,2 millones de bellies. Pues imaginaos, chavales. Vamos a tener, buf, mil millones, creo. Mil millones nos van a dar. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Chachá! ¡200.000 papazos! ¡Todo bueno! Ya tenemos 1.400.000. ¡Y no nos hemos gastado ni un duro! Bueno, chavales... ¡Me cago en! ¡Joder, joder! ¡Me piro! ¡Me piro! Bueno, chavales, voy a dejar un par de viditos más por ahí. Espero que les echéis un vistazo. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!